Vídeo tutorial número 37 ya de la serie estructuras de datos en Java Seguimos con los recorridos, vámonos con el último recorrido de un árbol binario y es el posorden Muy bien, ¿Cómo trabaja o cómo se recorre ahora sí el recorrido en posorden? Pues es muy sencillito, primero se visita al hijo izquierdo, después al hijo derecho y posteriormente a la raíz Y volvemos a lo mismo, esto es recursivo, tiene que visitar todos los nodos, visitando lógicamente todos Comenzando desde la raíz Y el algoritmo es, primero recorrer el subárbol izquierdo en posorden, recordando nuevamente, diciéndote que esto es recursivo Ahora recorrer el subárbol derecho en posorden y finalmente examinar la raíz Es decir, si eso lo aplicamos a esta parte de acá Vamos a poner por aquí Aquí tenemos la pluma Tenemos este arbolito de aquí, vamos a recorrerlo en posorden Dijimos que es hijo izquierdo, después hijo derecho y después la raíz Así es como va, entonces se va Hijo izquierdo Como todavía tiene hijos, vamos, se va recursivamente, se vuelve a llamar hijo izquierdo Y como este ya no tiene hijos, ya llegó a su final, entonces visita a su hijo izquierdo Y aquí tenemos al hijo izquierdo Se va con el hijo derecho Vamos para acá, hijo derecho Como este hijo derecho todavía es una raíz, se vuelve a llamar recursivamente el método Y nuevamente se aplica izquierdo Es decir, se viene hacia izquierdo Como este ya es una hoja, ya no es una raíz como tal Ya no tiene subárboles Se aplica entonces lo de izquierdo Y por eso es que te muestra al 4 de izquierdo Se va con el hijo derecho Este a su vez, si tuviera más nodos Tendría que volver a aplicar el método recursivo Izquierda, derecha, izquierda, derecha, raíz Como ya no es, por eso es que sigue siendo hijo derecho y te muestra al 7 Por último, lógicamente, como el algoritmo es izquierda y derecha Ya lo tiene izquierda y derecha Te muestra la raíz Aquí la tenemos Y por último, lógicamente, como ya de este nodo terminó de mostrar a sus hijos izquierdos y a sus hijos derechos Pues te muestra la raíz Y efectivamente aquí te la está mostrando Pero apenas acabamos de terminar con los hijos izquierdos de esta raíz Es decir, estamos en este de aquí Tendría que irse hacia su parte derecha Ok, se va a la parte derecha Y como se da cuenta que este tiene hijos No tiene izquierdos, pero si tiene un derecho Exactamente en ese derecho Vuelve a darse cuenta que este tiene más hijos aún todavía Entonces, se aplica el algoritmo izquierda, derecha, raíz Se va hacia la izquierda Y como este ya no tiene hijos Es por eso que te muestra al 13 Se va a la derecha Y como no tiene nada, no muestra nada Pero ya va en izquierda, 13 Derecha, no tiene nada Y ahora sí te muestra la raíz Y es por eso que te pone al 14 Ya terminó con esta parte de acá Pues es obvio Ya nada más falta mostrar ahora al 10 Que es el hijo derecho de este de aquí Y a la raíz de donde parte Es decir, el posorden Siempre, siempre El último dato que te va a arrojar de este lado Va a ser la raíz Así de sencillo Vámonos para esta parte de acá Y vamos a crear nuestro método Entonces, nuevamente dentro de nuestra clase Copiamos aquí Y lo pegamos Y le vamos a poner Post Post Orden Vamos a eficientar el asunto Y copiamos este método Que ya tenemos aquí Simplemente lo vamos a cambiar Aquí le ponemos Post Y ahora sí aquí Recordándote que el algoritmo Es izquierda Derecha Raíz Es decir Esto de aquí Tendría que ir acá En esta parte de abajo Aquí ni más ni nada Es izquierda Derecha Raíz Vamos a quitarle el espacio Que quedó aquí Y lógicamente En lugar de Pre Va a ser Post Aquí le ponemos Post Y ya está Post Orden Ok, ya me se me pasó Nada más ahí Ok, entonces Algoritmo recursivo Izquierda Derecha Raíz Muy bien Vámonos a esta parte de acá Y vamos a poner La opción número 4 Ahí está Vamos a darle una ordenadita La opción número 4 Ahora la opción número 4 Va a ser recorrer el árbol En Post Orden Salir Va a ser la 5 Y es obvio Que acá le tenemos que cambiar a 5 Y lo que antes era 4 Ahora es 5 Y aquí le vamos a poner Case 4 Brick Programación sustentable Nos vamos a esta parte de acá Copiamos esto de aquí Lo pegamos aquí Y aquí simplemente le ponemos Post Post Orden Ahí está Ok Vamos a correr nuestra aplicación Y lo que vamos a hacer es Insertar los nodos Es decir Agregar un nodo Le vamos a poner el 8 Ya no le voy a poner nombrecitos Le voy a poner cualquier letra Luego voy a poner al 3 Y luego le voy a poner al 10 Cualquier letra Luego voy a poner al 14 Cualquier letra Después al 13 Cualquier letra Ya acabé de ese lado Me voy con los Del lado de acá Voy a insertar al 1 Ahí está Voy a insertar al 6 Ahí está Voy a insertar al 4 Y por último inserto al 7 Ahí está Voy a recorrer el árbol En post Orden Ahí está Voy a esta parte de acá De mi consola Y me dice 1 4 7 6 3 1 4 7 6 3 1 4 7 6 3 13 14 18 13 14 18 That's ok Corregido y aumentado Como dicen por ahí Todo al millonazo Pues hasta ahí quedó el videotutorial Para ver el recorrido En post Orden Recuerda nuevamente Si no te has suscrito Dale like Y si no le has dado like Suscríbete Eso es todo Perfecto Pues hasta aquí dejamos el videotuto Número 37 Recuerda que de la práctica Se hace el máster Y nos vemos en los futuros Videotutoriales